El día de hoy le vamos a traer un video unboxing de estas zapatillas marca ASICS modelo Hell Game 9. Este es un modelo de zapatillas de la marca ASICS, específicamente para el deporte de tenis y de pádel. Este diseño viene con compuestos de mallas y PU para una mejor transpirabilidad. También con la tecnología Troustic para mejorar la estabilidad durante la actividad deportiva. Con un diseño de suela específicamente para las actividades de tenis y de pádel. Pues si se fijan aquí en el video es una suela totalmente plana. Su suela también tiene la tecnología característica de ASICS, de Hell, para que así la amortiguación que proporcione sea mayor y que tenga una muy buena absorción con el impacto durante el juego y durante la actividad. Es un tenis bastante cómodo, con lo cual va a tener un gran rendimiento en esta actividad. Con un modelo bastante moderno y trae unos colores, como pueden ver este blanco con gris, también tiene otros colores bastante llamativos para esta temporada del año 2023. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, dejen su comentario acá debajo. RUNER GALAX RD RUNER GALAX RD